hoy al contrario lo que hace la publicidad es una en gran parte una mistificación por ejemplo yo no veo al menos en brasil cuando hay propaganda publicidad de automóviles los automóviles sólo están siempre solitos no hay automóviles en botellajes en la publicidad de automóviles las empresas petroleras dicen nosotros estamos planeando el futuro en términos de energía renovables y en george mondiot que es un reporter de gargant preguntó al presidente de shell cuánto shell invierte en energía renovable y no tuvo la respuesta a la respuesta esto está en el site de gargant la publicidad hoy es una publicidad por la mayor parte de los productos el más importante y responsable por ejemplo en brasil cerveza no es considerado un producto alcohólico brasil es el país de más accidentes de automóviles y se hace propaganda de cerveza en el juegos en los match de fútbol con los esportivos lo haciendo y cuando uno pide pregunta a las empresas de cerveza bueno hay un monopolio hay una empresa de cerveza importante en brasil que es ambev porque hacer publicidad no es para vencer la competición con otras empresas una vez que no hay otras empresas es solamente para vender más cervezas y para estimular el hábito de consumo de cerveza lo que yo digo no es moralismo claro que es legítimo que la gente pueda consumir alcohol lo que no es legítimo es que en la televisión se prohíba toda forma de propaganda de alcohol menos cerveza por alguna razón como si no fuera alcohol en un ambiente complejo en sociedades cada vez más complejo es muy difícil de sintetizar estas tendencias hay dos modos de decir uno es decir lo que la empresa una vez que estamos en un ámbito de emprendedores lo que la empresa debe ser esto es muy importante a mi juicio y esto lo veo cada vez más los empresarios que tendrán más realización personal con lo que hace son los empresarios en cuyo punto de partida estén valores valores de naturaleza ética que van definir sus principios en función de los cuales establecerán sus objetivos su estrategia su tácticas y después sus métricas esto es fundamental y esto puede no ser simplemente una un deseo piedoso pero no realista porque porque justamente las mídias digitales los instrumentos ofrecidos por la sociedad de la información en red les dan a las personas y a las empresas una posibilidad de diálogo con la sociedad de abertura de transparencia entre la lo que hace la empresa y las necesidades sociales que es absolutamente inédita hablar de transparencia hace 30 años sin la existencia de la sociedad de la información en red esto era estrictamente paroquial era estrictamente local era una especie de localismo hoy no es posible tener transparencia en un ámbito de mercados y de una sociedad de masa y esto es un factor fundamental de esperanza